Al Ayuntamiento de Madrid no le cuadran las cuentas y tiene que vender cuadros para poder pagar las facturas. El Ayuntamiento ha vendido 26 cuadros para tapar un agujero de más, bueno, una deuda pública que asciende a 8.300 millones. Y ha empezado por vender unos cuadritos por los cuales ha sacado 320.000 euros. Y cuando vimos esa noticia, pues lo primero que hicimos fue llamar a nuestro experto, a Jorge Llopis, que es perito tasador, perito judicial en Arte y Antigüedades, y miembro directivo de CEPTAPA, para que nos explique qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Qué es CEPTAPA? CEPTAPA es el Consejo Español de Peritos Tasadores en Arte y Patrimonio Artístico. Se ha puesto en marcha hace relativamente poco, en enero. Y es una asociación profesional que reúne a peritos especialistas en Arte, Antigüedades y Artes Aplicadas. Eso es lo que es CEPTAPA. Bueno, ¿y qué está pasando con estos cuadros? ¿Están tasados y peritados estos cuadros? Bueno. Aquí se están, vamos a recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando de cuadros de Manuel Miralles. Sí. Cuadros de Manuel Rivera, cuadros del andalujo José Guerrero. Es decir, son obras muy importantes. Son obras importantes y de precio importante. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Pues está pasando que se han puesto a la venta, cosa que nosotros, desde la perspectiva profesional, consideramos que se puede hacer. Es decir, mientras una pieza no sea una pieza catalogada o de patrimonio histórico, es un activo. Hace ya años, a título privado, ofrecimos esa opción a diferentes gobiernos autónomos que, en el cambio de gobierno, pues, hombre, habíamos visto cosas tan curiosas como que ex directores generales llevaban debajo del brazo, pues, a lo mejor, un Barceló, un Tapies. Esto lo he visto yo personalmente en unas islas muy concretas. Bueno, porque se lo habían puesto ahí y es obra que no estaba controlada. Entonces, propusimos, oye, tenéis un activo, tenéis que saber lo que tenéis y tenéis que saberlo, saber el valor de lo que tenéis ahí. Bueno, pues, se ha ido dejando y estas cosas pasan, de golpe un brazo, hay dinero, hay dinero en obras de arte y, bueno, se pueden poner en venta, claro que sí. La cuestión es de qué manera se ponen en venta. Cuando dices de qué manera, me imagino que te refieres a que esto, aquí interviene una sala privada. Aquí interviene una sala privada que para mí es, digamos, para nosotros. ¿Qué es quién? También es Ansorena, aquí en este caso es la sala Ansorena que, de acuerdo con, se hace un concurso en diferentes salas. Perdón, perdón, ¿eso puede tener algo que ver con la familia de Anamato? Sí, por supuesto. Es Ansorena realmente tiene relación, no sabría decir si es primo o es hermano, pero sí tiene relación con Anamato. Al igual que hay otras salas también que también están, pues, bueno, curiosamente vinculadas con miembros del gobierno. Por ejemplo, la sala Segre, bueno, la dirigía la exmujer de Rodrigo Rato. Y, bueno, pues, bueno, curiosamente se ha de esa casparidad, ¿no? ¿Y quién, entonces, a vosotros, a los peritos judiciales, cazadores, no les han llamado para esto? No, a nosotros, desde luego, pues, no nos han dicho nada, nos extraña, entendemos que a lo mejor no tienen ni idea que existimos, que es lo vergonzoso, en un país que tiene patrimonio artístico, en la cantidad ingente y salvaje que tiene este país, y perdón por la expresión salvaje, pero es así, es decir, es un recurso nacional. Y, bueno, nos extraña muchísimo la actuación y cómo se lleva a cabo. Es decir, que una sala de subastas privada sea la que gestione patrimonio, que no es suyo, sino que es patrimonio de los madrileños, que han pagado los madrileños, bueno, y una sala de subastas, bueno, hay que entender, se lleva una comisión, una comisión de un dinero pagado previamente por los madrileños. ¿Y de cuánto es esa comisión? Por ejemplo, un cuadro que puede costar un precio inicial de 30.000 euros. No, en este caso hemos averiguado y estamos hablando aproximadamente de un 9%, es lo acordado. Entendemos que estos cuadros se han tasado de acuerdo con el criterio de la sala de subastas, es decir, con su criterio, lógicamente, de interés, es decir, no el precio objetiva. ¿Se tasaron a la baja o se tasaron...? Se han tasado a la baja, se han tasado casi casi un 30% más bajos. O sea, que mal negocio. Hombre, malísimo, o sea, una operación de este tipo se tienen que poner los precios de los cuadros, su precio real, que no es el precio de venta, que es el que las salas, el segundo mercado, las salas de subastas, las galerías, pues hacen, es decir, ellos en un momento dado tienen que calcular, pues lógicamente, su beneficio, su promoción, sus comisiones, y claro, eso va en detrimento de la obra. Pero Jorge, lo que quiere saber el que nos está viendo y escuchando ahora, ¿eso fue un negociete? Yo no lo creo que fuese un negociete, el problema es que ya hemos estado en contacto con los grupos políticos de la oposición, incluso le hemos ofrecido también al Grupo Popular del Ayuntamiento nuestra colaboración para que esto no se repita, que se haga de una forma más regular. Algunos nos han dicho, no, es que queremos saber quién ha comprado. Bueno, lógicamente, saber quién ha comprado, si se hace en subasta privada, la subasta privada tiene el derecho de preservar la privacidad del que compra, si es una subasta pública. O sea, que lo puede llamar un millonario chino de Shanghái, lo puede comprar mediante llamada telefónica sin que nadie se entere. O alguien que a lo mejor quiera volver a comprar esas piezas para él. Lo que, Jorge, huele raro es que esa subasta privada se haya hecho con salas que están íntimamente ligadas a cierto poder político. A mí lo que me preocupa es que más que estén vinculadas a cierto poder… Tendría que ser un profesional independiente quien lo hiciera. Ahí está, es decir, quien tendría que hacerlo serían profesionales independientes, la tasación y luego la subasta, si es una subasta pública, que se haga una subasta pública y que se haga en un espacio público. Yo entiendo que en un momento dado una sala de subastas tiene que tener unos márgenes. Pero si estamos hablando, pues bueno, de piezas privadas, pero cuando estamos hablando de piezas públicas que se tienen que vender para sanear unas cuentas, encima lo que no puedes hacer es ponerlas por debajo del precio, ponlas a su precio normal. ¿Por qué? Porque ponerlas por debajo de precio significa que la cotización de estos autores ha quedado tocada. Es decir, si una pieza que puede valer 180, 190 mil euros se vende por 160, lógicamente cuando nosotros luego tengamos que recalcular a título privado la obra de ese autor, tenemos que hacerlo en media. O sea, que esto hunde los precios. Esto hunde los precios. O sea, primero, venderlo a su justo precio. Segundo, evidentemente que no hayan comisiones. ¿De qué? Tienen que haber comisiones porque es que todo… Y tercero, que se haga con total transparencia. Es decir, que se haga de forma pública y que en un momento dado se sepa quién ha comprado. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora averiguar quién ha podido comprar, qué es lo que algunos grupos nos han preguntado. Oye, ¿cómo podemos averiguarlo? Y digo, pues si hubiese indicio de delito sería a nivel judicial. ¿No ha habido transparencia? Esto no sale en un aviso en el periódico avisándole que se van a vender. O sea, si yo quiero comprar esos cuadros, ¿cómo me entero? Pues sinceramente me imagino que la sala de subastas habrá hecho su promoción, habrá avisado y ya está. Pero es que teniendo en cuenta que estamos hablando de patrimonio municipal y que estamos hablando de autores importantes, es que esta promoción se tendría que hacer a nivel, vamos, medios de comunicación para atraer incluso la atención de coleccionistas extranjeros que puedan estar interesados en obras de estos señores. Estamos hablando de pintores importantes. Se podrían haber sacado mucho más. Muchísimo más se podría haber sacado. Muchísimo más, estos 300.000 miserables euros, que bueno, bienvenidos sean, ¿no? Pero ellos, claro, estaban intentando tapar un agujero o cubrir una deuda concretamente de esta empresa municipal de casi 3.000. Es que me parece ingenuo. ¿Es lícito vender patrimonio? ¿Patrimonio que no sea patrimonio histórico? Como le digo, yo creo que es absolutamente lícito. Es un activo, el patrimonio histórico que está catalogado, ¿no? Por supuesto, pero durante los años se van acumulando donaciones, se dan obras que se compran, que compran las administraciones, autores importantes. Claro que es lícito. Por supuesto que es lícito. Siempre que se venda de forma coherente. Ahora, esa obra tendría que estar controlada. Y está controlada, está catalogada, se sabe lo que tiene los ayuntamientos, lo que tiene el Estado, se sabe realmente lo que hay. Algunos lo saben, por eso se lo lleva. Fuera del patrimonio histórico. Algunos lo saben y por eso se lo lleva. Es lo que le he comentado. Yo hace dos años vi eso en una delegación, de golpe por razo, un señor que cambiaba el gobierno, se va, pues me llevo lo que tenía colgado en el despacho. Que a su vez, en su momento, como no le gustaba el despacho, cuando entró a gobernar, dijo, oiga, necesito algo porque el despacho es muy feo. Bueno, llevar un barceló, llevar un tapiz, bueno, pues no sé, a lo mejor él consideró que también se los tenía que llevar. Y se los llevó debajo del brazo. Bueno, pues un tapiz, a lo mejor podemos estar hablando de una pieza de unos 600.000 euros y el barceló que se llevó, yo calculo que puede estar sobre el millón y pico. Bueno, es un sobresueldo, ¿qué quiere que le diga? Servicios prestados. ¿Qué opinan de los tasadores online? Esta, esta es, desde luego, una de las puntas de lanza de Zeptapa. Es decir, intentar dar al público, explicar al público que la última manera de tasar es tasar a través de imagen. Es decir, el tasador online ha surgido hace poco y, bueno, es una manera de, para mí, sinceramente, es un, es, raya con la estafa. Es decir, se está pidiendo un dinero por tasar sobre una fotografía de una obra, por lo cual no sabemos si esa obra es auténtica, no sabemos si esa obra es robada o no y no podemos tocarla. Nosotros los tasadores tenemos que verificar las piezas, tenemos que verificar la procedencia, tenemos que verificar, y, bueno, la tasación online, pues, bueno, se ha puesto, se ha puesto de moda. Es una manera de sacar, de momento, 50 euros por que te vea la pieza y luego continuamos hablando. Me parece que eso es, es una relación. ¿Qué le recomienda el que nos está viendo de que, dice, bueno, pues, ahora que lo estoy escuchando, ahora recuerdo que tengo un cuadro de no sé quién que le podría sacar un dinero en estos tiempos de crisis. ¿Qué le recomiendas al frente de eso? Yo lo primero, a ver, yo lo que recomiendo siempre el que tenga piezas es que primero sepa lo que tiene. Que realmente acuda a especialistas, a un perito tasador, a un especialista de arte y pintura, que en un momento dado le reconozca, bueno, si la pieza que tiene realmente, ya sea pintura, ya sea mobiliario, ya sea una joya antigua, ya sea un objeto, pero que le ayude a identificar esa pieza porque muchas veces no sabemos lo que tenemos en casa y que por lo menos tengamos una conciencia de lo que eso vale. Y a partir de ahí, que él decida, que él decida si quiere vender o no quiere vender o si necesita vender o no, desde luego vender y llevar esto, una pieza, a un anticuario, a una sala de subastas, bueno, está a expensas de lo que la sala de subastas le diga que vale, que son de acuerdo con sus intereses comerciales, que es muy legítimo. Pero si este vaso, por ejemplo, vale 10, la sala de subastas, lógicamente, o el anticuario o en un momento dado una galería, pues tiene que calcular, pues, bueno, los gastos que tiene para poner eso en venta. Entonces, bueno, y sus beneficios, obviamente. Por lo cual, ese vaso al final, se lo van a usted a tasar, pues no en 10, se lo van a tasar en 30, 40, 50. Bueno, usted mismo, depende también un poco de la necesidad que tenga. Yo, desde luego, lo que tampoco aconsejo es vender con prisas, lo que tampoco aconsejo es pensar que el arte puede solucionar inmediatamente una cuestión económica porque el arte es muy sensible al mercado y el mercado son coleccionistas. Es decir, te puedes encontrar que, bueno, que tu pieza, pues a lo mejor no interesa en el mercado. Entonces, bueno, tienes una pieza ahí que dices, bueno, es que ¿qué hago yo con esto? Que es que quiero venderlo, es que quiero venderlo. Ya, pero es que a lo mejor el mercado no lo absorbe en este momento. Pero, desde luego, recurrir siempre que se pueda a peritos especializados que, bueno, que estamos ahí, o sea, estamos en el mercado, por supuesto. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que venga pasando con... Hombre, hay un tema que posiblemente va a ser más divertido que ahora también se van a poner los edificios en venta. No nos encontremos, o la pregunta que yo haría es, ¿los edificios vacíos o llenos? A ver, explíquese. Claro, es decir, estamos hablando de edificios oficiales. Edificios oficiales a los cuales posiblemente el Museo del Prado ha cedido obra de sus depósitos. ¿Esos edificios se van a vender vacíos o se van a vender llenos? ¿Alguien sabe lo que hay dentro de esos edificios? ¿Por ejemplo, tiene alguno en mente? Pues, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, entre otros. ¿El que está frente a la tocha, dice? Por ejemplo, o cualquiera de los que... Es un palacio precioso, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahí posiblemente, como edificio de organismo oficial, pues ha tenido que tener obra cedida. ¿A el perito se le tiene en cuenta a la hora de vender un palacete como el Ministerio de Agricultura? ¿Se les llama, se les consulta? Debería, debería, porque evidentemente la administración no tiene técnicos especializados en este área. Es decir, entonces, bueno, nosotros estamos ahí, nos estamos ofreciendo a ellos para poder solucionar este tipo de gestiones, este tipo de trámites. Es decir, oiga, antes de vender, sepa usted lo que tiene. Es decir, no, es que ya nos lo valorarán en el Museo del Prado. Vamos a ver, el Museo del Prado no puede valorar, el Museo del Prado no puede tasar, el Museo del Prado no puede certificar. Esas respuestas nos las hemos encontrado cuando hemos, alguna vez nos hemos interesado por la colección, concretamente de pintura que tiene el Senado y el Congreso. Nos han respondido, no, de esto se encarga la valoración, bueno, de esto se encarga el Museo del Prado. Vamos a ver, el Museo del Prado no puede tasar. No puede tasar. En todo caso puede catalogar, pero no puede tasar. Y esa es la respuesta que estamos teniendo. Y se está recurriendo, en muchos casos, a, bueno, pues, directores, subdirectores, que, bueno, están ahí haciendo un trabajo que no les corresponde y, además, no deben hacerlo. Es que no deben hacerlo por ley. Bueno, pues a lo mejor tienen que empezar a contar con nosotros. Pues lo que sí vamos a contar con vosotros, somos los de aquí, los de Periodista Digital, que nos gusta seguir muy de cerca estos temas y, sobre todo, tener en cuenta qué está pasando con lo que, al fin de cuentas, es de todos los ciudadanos. Ahí está. Es decir, es que parece que en un momento dado esto todavía sea como una especie de tabú, sea un mundo ignoto. No, 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 no. Estamos hablando de los arcanos del arte. Estamos hablando de cosas que son de todos y que están ahí. Es decir, no estamos hablando de... Lo que pasa es que no nos atrevemos a ponerle el, digamos, el cascabelito al asunto. Con lo que podríamos hacer mucho dinero es con todos los retratos que hay ahí en la galería. Por ejemplo, los retratos que se han sacado, José Bono y todos estos que han pasado por ahí, y que nos han salido un ojo de la cara. Mire, hasta, tenga en cuenta que hasta... ¿Para qué los queremos? Bueno, a ver, para lo que los queremos, la cuestión es de por quién están hechos. Es decir, tenga en cuenta que hasta mediados del siglo pasado hubo una regulación de lo que se tenía que pagar a un pintor de primera línea para pintar a personajes ilustres. Y eran pintores de primera línea. Bueno, y se estipuló una cantidad. Pero tampoco estamos hablando de mucho dinero. Estoy hablando de que por aquel entonces pintores como Sorolla pintaron a presidentes de Cámara a un precio razonable. De golpe, lo que yo no entiendo es porque al señor Bono le tiene que pintar no sé quién por 600.000 euros o por 60.000 euros. No me acuerdo ahora cuál es. O sea, puedo decir una fecha, una cantidad o la otra, pero desde luego es orbitada. Bueno, pues ahí lo dejamos. Jorge Llopis, muchas gracias. A vosotros. Hasta la próxima.